2.3 Miedo, algo que reside en usted. Casi todas las razones que usted podría alegarse para no operar desde la fortaleza conllevan alguna especie de temor al, ¿qué pasará si? Incluso es posible que reconozca que, a menudo, el miedo le paraliza. ¿Pero qué cree usted que es lo que surge de la nada y le inmoviliza? Si empezase hoy a buscar y le dijesen que volviera con un cubo lleno de miedo, podría pasarse la vida dando vueltas infructuosas, siempre regresaría a casa con las manos vacías. Sencillamente, en este mundo, el miedo no existe. Se trata de algo que usted mismo se crea mediante el procedimiento de engendrar pensamientos temorosos y albergar temerosas expectativas. Nadie en este mundo puede lastimarle, a menos que usted lo permita, y, en consecuencia, es usted quien se lastima a sí mismo. Puede ser víctima de abusos porque está convencido de que alguien le tendrá antipatía, de que alguna catástrofe va a acontecerle o de que le ocurrirá algo desagradable, entre las mil excusas que pueda imaginarse, si hace las cosas a su modo. Pero el miedo es interno y está sustentado por un bien dispuesto sistema de ideas que usted utiliza hábilmente para evitar enfrentarse de modo directo con su autoimpuesto pavor. Puede expresarse esas ideas mediante frases como las que siguen. Fracasaré. Pareceré estúpido. Carezco de atractivo. Me falta seguridad. Pueden perjudicarme. Es posible que no les caiga bien. Me sentiría demasiado culpable. Lo perderé todo. Tal vez se enfurezcan conmigo. Puedo perder mi empleo. Dios no me dejará entrar en el cielo. Si hago eso, probablemente sucederá algo malo. Sé que lo pasaré fatal, si digo tal cosa. La conciencia no me dejará vivir. Pensamientos de esta naturaleza socavan el sistema interno de sustentación y mantienen una personalidad basada en el miedo, lo cual le impide a usted operar desde la fortaleza. Cada vez que busque en su interior y salga con una de esas frases temerosas, habrá consultado a su mentalidad débil y la impronta de víctima no tardará en evidenciarse en su frente. Si, antes de lanzarse a correr un riesgo, tiene que contar con una garantía de que todo va a salir bien, nunca abandonará el punto de partida, porque el futuro no tiene garantías para nadie. No hay garantías sobre los servicios que la vida pueda prestarle, de modo que deseche sus pensamientos de temor si aspira a conseguir lo que desea de la vida. Por otra parte, casi todas sus ideas timoratas son meros deslices mentales. Los desastres que usted imagina raramente saldrán a la superficie. Recuerde al sabio antiguo que dijo, «Soy un anciano y he tenido muchos sinsabores, la mayoría de los cuales nunca se produjeron». En cierta ocasión, acudió a mi consulta una paciente con un problema de temores. De niña, en el Canadá, Donna recorrió a pies seis kilómetros y medio, porque le aterraba lo que le pudiese decir el conductor del autobús, debido a que ella ignoraba dónde había que echar el dinero del billete y le asustaba preguntarlo. Refirió que, a lo largo de toda su infancia, había operado desde el temor. Se aterraba de tal modo que, por ejemplo, cuando tenía que hablar en la clase, porque le tocaba el turno de presentar verbalmente ponencias sobre un texto, enfermaba con fiebres altas y accesos de vómitos incontrolables, lo que la impedía ir al colegio. Ya de adulta, cuando asistía a alguna fiesta y en el transcurso de la misma iba al lavabo, no se permitía aliviar la vejiga, por temor a que la gente la oyese orinar y riera de ella. Donna era un manojo de dudas sobre sí misma. El miedo gobernaba su vida. Vino a consultarme porque estaba cansada de la tiranía de sus propios temores. Al cabo de varias sesiones, durante las cuales la animea que corriera algunos riesgos sencillos, empezó a asimilar el antídoto destinado a suprimir su miedo. Como primera hazaña, algo más bien insignificante, decir a su madre que le iba a resultar imposible visitarla en toda la semana siguiente. Para Donna, este fue un paso de suma importancia. Con el tiempo, empezó a practicar enfrentándose a empleados y camareras que, en opinión de Donna, la servían mal. Por último, accedió a pronunciar una charla de cinco minutos en una de mis clases universitarias. Aquella presentación en público le produjo temblores internos, pero los superó y cumplió perfectamente. Era asombroso comprobar la transformación que se manifestaba en Donna mientras procedía a desarrollar su conducta dominante del miedo. Actuaba de manera sensacional delante de la clase y nadie detectó nunca su nerviosismo y sus dudas internas. Además, la Donna actual, unos tres años después, es instructora de eficacia paterna y suele organizar sus propios seminarios para amplios auditorios en toda la metrópoli de Nueva York. Nadie puede creer que hubo un tiempo en que Donna era una acumuladora de temores. Los apartó de sí al enfrentarse de manera eficaz con el absurdo de su sistema interno de sustentación del miedo, y al aceptar riesgos que ahora constituyen para ella algo natural y divertido. El brillante autor y lexicógrafo inglés Samuel Johnson escribió, «Todo miedo es doloroso y, cuando no conduce a la seguridad, es inútilmente doloroso. Por lo tanto, toda consideración a través de la cual puedan suprimirse los terrores carentes de base incorpora algo a la felicidad humana». Las palabras de Johnson continúan teniendo vigencia vital 200 años después de que las escribiera. Si sus temores carecen de base, son inútiles, y eliminarlos resulta indispensable para su felicidad.